Orlando Arzusa vive hace 10 años en el sector Nuevo Amanecer de Altavista y en su barrio fue instalado uno de los primeros contadores de agua prepago en Medellín. Cree que eso le aliviará el bolsillo a él y a por lo menos 40 familias más de esta zona del occidente de la ciudad. Hoy exhibe con orgullo la primera tarjeta de agua prepago en el Valle de la Urra. Es la manera también de, yo sé que tengo un medio metro de agua porque la tarjeta creo que va marcando y ya no, si me demoraba 8 minutos, me demoro 4 en el baño y eso me sirve, eso es ahorro para mí. EPM explica que tras una prueba piloto que duró cerca de dos años y tras recibir el aval de la Comisión de Regulación de Acueducto y Alcantarillado inició la instalación de los primeros contadores de agua prepago en Medellín que podrían beneficiar a más de 35 mil suscriptores hoy desconectados. En Altavista creen que el agua prepago aportará la cultura del ahorro y la conservación del líquido. La recarga mínima de la tarjeta con la que operarán los contadores es de 5 mil pesos.